Y este es Crashdown por la tarde, el día después de la pelea entre Miguel Couto y Manny Paciado. Lamentablemente estamos de luto hoy porque los dos boricuas perdieron asquerosamente, fueron humillados, fueron realmente, o sea, recibieron pela. Así que estamos de luto por el deporte del boxeo puertorriqueño. Pero estamos de victoria con la lucha Líder Patio en Puerto Rico, presentando esta lucha individual, no titular, por domingo por la tarde, aquí en Mayobes, Puerto Rico. El primer retador de esta lucha es nada más y nada menos que Black, el príncipe de la oscuridad, Black, the prince of darkness, el hombre que tiene gran empuje y la máxima representación de Darkness Falls. Míralo. Black, ¿vas a decir algo? Es el perrocho que es el perro, es una desgracia para mi grupo. Ah, ¿de caraja, tío? Palabras fuertes hacia The Corrupter, el supuesto fundador de Darkness Falls, y en la otra esquina, parte de los campeones mundiales en pareja, y el actual campeón hardcore de la empresa, el señor Jason Kittle, el malcriado, el hombre que aguanta tanto dolor, más que mucha gente está en presa. No sé cómo Cotto, Cotto es un, no sé, los puestos chiquinos últimamente... You look like him. ...porquería, perdiendo con mexicanos, ¿qué es eso? Pero Cotto, ¿qué se lo sabe? Pero Pacquiao es un mexicano, es un prohibido. ¡P Pacquiao es un mexicano! Jason Kittle acaba de decir que él no se pasa más a Cotto, sino que él quiere parecerse a Manny Pacquiao, él quiere ser victorioso, y que él promete victoria en esta lucha. Ahora, vamos al árbitro oficial del encuentro, aquí el señor Alfred. Alfred. Él, el árbitro, es el de la lucha. Para Black Snipe, no es componente de los alcohol, ¿quién va a ganarlo? ¿Quién va a ganarle Joe, no sé cómo caja, y el Chata esta, que es un desierto al escolar. Y ahí fue Chata, ese fue el Chata de Kittle. Ok, toca la campana, buenas tardes. Este es Danny Scorpio, la voz de la lucha libre, reemplazando nuevamente a Mr. Casual, el máximo representante de comentarios aquí en Drohote, que se encuentra en Europa, en la gira internacional de Naked Fiesta, una producción europea que requiere la voz, el expertise de Mr. Casual. Así que aquí el humilde Danny Scorpio, nuevamente narrando la lucha entre Black y Jason Kittle, los dos han prometido victoria, los dos se tienen odio, Jason el malcriado, Black que pesa quizás 105 libras mojado, pero como quiera el hombre entiende que tiene lo que se necesita, para salir victorioso, y llegar a la máxima parte de Drohote, que es el campeonato mundial de la empresa, en manos de White Venom, que lleva varias semanas, hasta incluso meses, invicto. Toda persona puesta en su frente ha sido derrotado, de alguna manera u otra, así que para la gente que critica a White Venom y dicen que es un campeón de cartón, la gente que dice que es un campeón de papel, la gente que dice que es un campeón débil, realmente están equivocados, porque White Venom, uno de los fundadores máximos de la empresa, uno de los originales, ha mostrado su consistencia, victoria tras victoria, y ahí está Jason con su gesto malcriada, qué tipo asqueroso, qué tipo burco. Pero, Scorpio, yo tengo un comentario. Danny Scorpio está aquí junto a Staff Chief Mr Meatball. ¿Qué tienes para nosotros? Dinos, ¿qué tú tienes para nosotros? Dinos, comenta, comenta. Es sobre el casual. ¿Qué pasa con Mr. Casual? El casual casualmente no está en Puerto Rico por una casualidad de la vida. ¿Y eso? ¿Esa qué clase de qué? Él está viajando, como todo el mundo sabe. Ok, sabemos que está de gira con la producción de que es fiesta en Europa. No es trabajo. Eso fue una patada dura de parte de Jason Conley, pero sigue con lo de Mr. Casual, adelante. El viaje no es por negocios, no es por dinero, no es por comida, no es por hogar. Me enteré de que él va a asistir a la serie más grande de Australia, el Sexpo 2009. Verdaderamente, el compañero Staff Chief Meatball ha dado justamente en la llaga, ha puesto el punto sobre la ley. ¿Qué significa eso? Que una de las empresas más lucrativas del mundo se llama nada más y nada menos que Sexo. Sex, Sexo vende. Pero, como el Sexo vende, también vende la lucha libre. Y hace fuerza que regresamos aquí a la lucha, después de comentar tanta mierda durante la lucha. Vamos ahora a ver qué llave de rendición tiene Jason Conley sobre encima de las paticas flacas, negras y asquerosas, pudrientas de Black. Vemos ahí, hombre, debajo de la máscara de camuflaje sufriendo gran dolor. Y acabamos de enterarnos que Crofton acaba de ser llevado en camilla, o en silla de juega, hacia el hospital centro médico de Mayagüez. Mira lo, mira lo, mira lo, mira lo que hace fuerza en ese torso. Jason Conley, no puedes con Black, dice Danny Scorpio. Y se le llama, mira cómo se recupera, mi se recuperación. Ah, patada, bola, bola, la pierna, encima de la cara, de la mandíbula. De Jason Conley, eso quedó brutal. Eso quedó brutal y se acaba la música de fondo, sea la madre, 10 veces, vamos a poner otra música entonces. Eso mismo, vamos a hablar con Linkin Park in the End, canción tema de hace varios años atrás y Alfred es un polco por haber eructado y perdón. Patada de la cabeza. Alfred no pide perdón. Alfred, el hábito especial de esta lucha, Jason incorporándose por parte de Black, lo coge encima del hombro, va, aparentemente va para una movida arriesgada encima de las gradas así en Mayagüen, Puerto Rico. Uy, con elevación extra, mira eso, ah, mira la bolchaneta encima del abdomen de Jason Kiddler, lo acaba de sacar del aire. Y mira Black, el hombre también está en el piso adolorido, una movida arriesgada, sinceramente. Se va a J, señores y señores. Se va a J, esto es en tu cara, in your face, in your backyard, in your internet, in your cell phone. Feel the fucking crunch, this is Danny Scorpio. what a fucking rush. Damn it. Bitches, es en la, es en la. Es en la J, en la J, en la J. Es en la J, en la J. Patada de la espalda, patada de la abdomen. Jason con dolor, se incorpora poco a poco. I wanna see blood. Puño a la cabeza de Jason Kiddler, el hombre que empezó dominando, ahora se encuentra dolorido. Black acaba de girar la lucha a favor de él, patada a la caja de pecho de parte de Jason Kiddler, Black. Le enviamos un cordial saludo a la gente de allá de... ¡Qué jodida mierda! Black, 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 Black. Hasta ahora, le enviamos un saludo cordial a toda la compañía indie en Puerto Rico, en especial a los del área metropolitana, como la NGB, y los del área oeste aquí, como la NRW, que son chocos de cato, pero pues ni modo. O sea, me refiero a que los del área de la NRW son chocos de cato, no lo darío meto por si acaso, vale la aclaración, ¿ok? Nosotros aquí limitamos la tiradera, hacemos una administración cordial que no alcanza a compañía independiente que venga para acá, luchar con nosotros para oficiar la sana competencia en Puerto Rico y ampliar el horizonte hacia la lucha libre backyard wrestling en Puerto Rico. Danny Scorpio hablando y la gente dice que Danny Scorpio habla mucha mierda, pero como quiera. Danny Scorpio... Danny Scorpio, we love you, man! Se ha convertido en la voz nacional de la lucha libre patio en Puerto Rico, estelario oeste de Bahía West Puerto Rico. Danny Scorpio una vez más humildemente llevando a la lucha de backyard hacia toda la gente raticada alrededor del mundo. Danny Scorpio, Jason, eres un board 2, sigue luchando, por favor. Ya lo da, se habla un pendeja, un cojones. Danny Scorpio, me mucha mierda, pero como quiera, tremendo counter, le parte el black hacia el abdomen de Jason Kieler y ese pelo alambre que se ve bastante asqueroso hoy y esta lucha se ve aspeciado por Jell Extreme. ¡No, compre Jell! Marca Walgreens y ese palo trae virtuoso tremendo, señores y señores. Increíble. Nadie hace la maldita rompecuellos como lo hace black. Black capitalizando encima del cuerpo asqueroso. Y lo acerca más a la grada. ¿Qué iba a hacerle? ¿Ira a hacer la vuelta al carnero? Vamos a ver. ¡Lo hizo la vuelta al carnero! ¡Mira eso!